Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor secretario. Bueno, comentarles, voy a dar una información sobre la desaparición de dos personas, como comenta el secretario. Corresponde a Sandra Estefana Domínguez Martínez y a Alexander Hernández Hernández. Comentarles que los días 8 y 9 de octubre recibimos estos reportes de estas dos personas que se encuentran desaparecidas. Ellas fueron vistas por última vez el día 4 de octubre de 2024 en María Lombardo, San Juan Cotzocón, Oaxaca. Y hasta la fecha, pues no contamos o no tenemos conocimiento sobre su paradero. Inmediatamente que nosotros recibimos estos reportes, activamos los protocolos conforme al protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Activamos esas acciones, se inició el expediente, se elaboraron las cédulas de búsqueda. Estas cédulas de búsqueda justamente corresponden a una búsqueda inmediata en vida. Se difunden en las redes sociales, tanto de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, así como en Facebook y en otras redes sociales con las que cuenta la Comisión de Búsqueda. Y también en la página del Gobierno del Estado, que de manera permanente ha estado estas dos cédulas de búsqueda, con la finalidad de obtener alguna información que nos permita localizar a estas dos personas. Como parte de estas acciones de búsqueda individualizada, solicitamos la colaboración de las 31 comisiones locales de búsqueda para la difusión de la cédula y la búsqueda de gabinete. Nosotros también realizamos una búsqueda de gabinete que consiste justamente en solicitar información a todas las dependencias del Gobierno del Estado, con la finalidad de recabar o recopilar información de estas dos personas que nos permitan elaborar algún plan de búsqueda y conocer el análisis de contexto de la desaparición. De igual manera, solicitamos la intervención de la Comisión Estatal de Veracruz en estas acciones de búsqueda. Comentarles que esta desaparición ocurre justamente entre los límites de Oaxaca y Veracruz y por eso se solicita específicamente la colaboración de la Comisión de Veracruz con puntos específicos. También ya realizamos una consulta de las carpetas de investigación que están radicadas tanto en el Estado de Oaxaca como en el Estado de Veracruz. Y también sugerimos actos de investigación a las fiscalías de Oaxaca y Veracruz. Queremos comentarles que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas justamente tiene estas atribuciones de sugerir estos actos de investigación cuando nosotros consideramos que no se han agotado, sobre todo porque hay indicios que se tienen que recabar de manera inmediata con la finalidad de que no desaparezcan por los tiempos que van transcurriendo. También, en colaboración interinstitucional, estamos de manera permanente coordinadas con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado, un equipo multidisciplinario de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda se encuentran en la región de La Cuenca realizando actos de búsqueda. Desde el día 10 de octubre estamos realizando esas acciones de búsqueda en campo en diferentes puntos de interés en esta región de La Cuenca. Quiero comentarles también que tuvimos una reunión con el Fiscal de Veracruz con la finalidad de conocer los avances de la carpeta de investigación. A raíz de ello fue que sugerimos esos actos de investigación que consideramos importantes que se debe realizar en esta Fiscalía del Estado vecino. Estas acciones de búsqueda y este acompañamiento, esta intervención que tuvimos en el Estado de Veracruz, contamos con la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, quienes en todo momento nos han brindado seguridad perimental en estas acciones de búsqueda, eso también con la intervención de la Secretaría de Gobierno. Comentarles también que hemos solicitado la colaboración de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas con la finalidad de que le designen a un asesor jurídico victimal a las personas en situación de víctima y también solicitamos la colaboración de la Autoridad Municipal de María Lombardo para la colocación de una lona con las cédulas de búsqueda de las víctimas directas. Esto es muy importante porque estas cédulas justamente las colocamos el día viernes con la finalidad de que todas y todos vean estas lonas, vean los datos de esas dos personas, con las características de cómo fue que desaparecieron todos los datos específicos y también en la lona, así como lo podrán observar, aparecen los datos tanto de la Comisión Estatal de Búsqueda como de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca con la finalidad de que nos puedan dar alguna información. En los resultados obtenidos, pues bueno, a la fecha hemos obtenido diversa información que orientan a nuevas líneas de búsqueda de Sandra y Alexander y justamente esto es porque en estas acciones de búsqueda hemos realizado la entrevista de diversas personas. Yo personalmente estuve en la región de la Cuenca, esta reunión con el fiscal también yo la tuve. A raíz de ello tenemos nueva información que nos va a permitir continuar con las búsquedas de Sandra y Alexander. En las acciones a implementar, pues bueno, vamos a continuar con esas acciones de búsqueda, las labores de investigación con enfoque de búsqueda, con la finalidad de obtener información objetiva que nos permita dar con el paradero de estas víctimas directas. Comentarles que estas acciones pues están con el enfoque diferencial y especializado, con perspectiva de género, con la finalidad de que podamos conocer el contexto y a raíz de ello, pues bueno, implementar otras acciones que nos permitan localizar a estas personas. ¿Es cuánto, señor secretario? Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos, somos Argentina, somos Bolivia, somos Brasil, somos Colombia, somos Estados Unidos, somos Honduras, somos México, somos República Dominicana, somos Venezuela, somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con lapuracrema.net. Roncamos porque podemos. AIR es mundial.